que estaba hablando acerca de un arrepentimiento porque si usted se pone a pensar, si usted no sabía el profeta Joel profetizó alrededor de la caída de Israel o sea que en ese tiempo ya después de que Israel por causa de la desobediencia y porque se apartó de Dios, vino consecuencias pero también como Judá estaba siguiendo la corriente estaba también desobedeciendo a Dios y aquí podemos ver que el profeta Joel anda hablando una palabra que Dios puso porque si un profeta va a dar una palabra esa no es su palabra, es palabra de Dios es una palabra que Dios ya le dijo y aquí estaba diciendo de que entre el altar entrada y el altar lloran los sacerdotes ministros Jehová estaba diciendo el profeta Joel mira, ustedes ya vieron lo que a Israel le pasó ustedes ya vieron lo que por causa de la desobediencia por causa de apartarse del camino de Dios lo que pasó a Israel y él dijo él estaba motivando al pueblo Judá a tomar un momento de arrepentimiento a Dios y yo me di cuenta que la única no, si digamos hay una iglesia orando y anda alabando a Dios y glorificando a Dios pero usted no sabe si ese hermano o esa hermana que anda aleluya y gloria a Dios realmente se ha arrepentido de corazón usted no sabe si ese hermano o hermana aleluya realmente con todo su corazón ha pedido al Señor perdón que tenga misericordia de ella o de él usted no sabe y cuando no hay un verdadero arrepentimiento tampoco no va a haber un verdadero mover del Espíritu de Dios así es santo Dios todos están en silencio gloria, gloria a Dios o sea si nosotros primero no nos arrepentimos delante de Dios y si no comencemos una comunión con Dios en otras palabras comenzando a escudriñar la palabra de Dios comenzando a orar y clamar y pedir pedir gemir delante de Dios que su Espíritu Santo llene esta casa ahí entonces es cuando se va a venir el Espíritu de Dios pero sin eso no va a venir Dios va a ser su parte pero hay que ser nuestra parte primero hay gente que quiere mover el Espíritu de Dios pero cuando yo digo es hora de orar como se apagó la sonrisa la tristeza cuando yo digo usted quiere el poder de Dios digamos por ejemplo y dice un hermano hermano amén y yo le digo ¿sabe qué? ya sé cómo oramos una hora de rodillas o una hora y media y usted va a sentir el poder de Dios yo me imagino que mejor ese hermano hermana va a salir corriendo y va a decir no mejor yo oro en mi casa solito a ver si no echa una mentira que me se echa una hora la TV que me